¿Qué vamos a hacer? Señores, el boli, tu padre en el boli, Jorge Luis, de tu partido, Jorge Luis ganó, el boli ganó, a pesar de los haters, de los crísticos, de los crísticos, como dice, papeleta. El rodillo método de Holmes. Pero no, él ganó por voto. No, él ganó por voto, no lo más votado. El boli dice, va a donar su sueldo y todos los beneficios que tenga como diputado a sitios de beneficencia y todo eso en su comunidad. Yo lo veo muy bien. Hay que ver si lo cumple. Él dijo en el programa hoy que sí. Dice, en lo que se acuerda, una solución colectiva, donaré mi salario, exoneraciones y cualquier beneficio como diputado a favor de fundaciones de mi circunscripción. Lo dije bien. Para apoyar proyectos comunitarios, tal como prometí en campaña. Yo lo veo bien. Aquí hubo gente que dijo que iba a dar la mitad de sueldo y nunca se vio. ¿Cuál es la gente? Aquí. Dino, hombre. Aquí en Macorís. Bueno, pero ese lío de esta gente, ve a flaco. Usted es el director de una página de la más importante, presidente Pueblo. Entonces. Fue cuatro años atrás la noticia. Jorge Luis, el boli. Pueblo dijo que iba a dar la mitad de su sueldo para instituciones benéficas de este pueblo. ¿Ya me lo dio? ¿Y tú no supiste? No. ¿A dónde? ¿Tú ha visto un político? ¿Tú ha visto un político que ve algo que no le tire una foto? No, 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 no. No siempre. ¿Qué no siempre? Fidelio de Prado fue disputado y donó su sueldo. ¿Este que tú viste? ¿Tú nunca viste una foto de lo que le daba? Sí. ¿Que no ha visto una foto de qué? Yo tengo más de 100 actividades de las que he grabado, Ben. Pero vamos aquí con boli. El boli. No te conviene. El boli. No, no, no. ¿Qué pasa? El boli. Yo lo veo bien. Que. Que diga eso. Que diga eso. Que lo cumpla. O sea, yo veo eso nítido y que más, ojalá que más, ojalá, porque eso es otra cosa. No podemos obligar a que los diputados, eso si usted quiere. Eso es opcional. Eso es opcional. Ojalá más diputados se sumen a eso. ¿Sabes qué es lo que pasa, Génesis? Que hay muchos diputados. Aquí hay diputados nuevos, déjame ver. Aquí hay, bueno, está Olmedo. Hay diputados que son de la élite. Olmedo es ya un diputado ya que ha sido diputado. Con experiencia. Está Nicolás, nuestro amigo Nicolás, nuestro candidato. Nicolás, diputado. Puede ser que Nicolás pueda, pueda. Económicamente puede donar su sueldo. Si él quiere. Pero si él quiere, no es que obligado. No, si él quiere. Si él quiere. Y que el barrilito que lo dé. Jerry Acosta. Tampoco necesita ese sueldo para comer. Que Jerry, si también. Puede donar la parte. Que puede donar, ¿verdad? El senador tampoco. Preguntando, yo estoy preguntando. Jerry puede donar. Lupe Núñez, ¿qué? Por favor. Diputado como por quinto, sexta, no sé si sabe cuántas veces. También. Pueblo y digo. Puede donar. Pueblo y digo. Estoy preguntando. O sea, nada. Quiere decir una pregunta. Eso dependerá de usted. Una pregunta. ¿Cómo se llama el otro? José Luis. José Luis Rodríguez. Tampoco necesitas el sueldo para vivir. Puede. No diga que tampoco. José Luis. Porque esa gente tiene sus gastos. Y es posible que tal vez se le haga un poquito más difícil. Mire, mire, hermano. Sí. Oiga lo que le voy a decir. Hay una camada. Oiga, oiga, oiga. La cuenta de la gente. Hay una camada. Hay una camada de diputados y senadores que ganaron ahora de la élite, de los popis. Que no necesitan el sueldo para ellos sobrevivir. Pero estoy preguntando. ¿Tienen los hijos criados ya? Sí, pero tú estás presionando. Tú y yo gastamos nuestro dinero en nuestras hijas. Ok. Ahí se nos ve el dinero a nosotros. Ellos ya tienen los hijos criados. Pregunto. Espérate. Yo creo, y mi entender, que yo no puedo pedirle a los diputados que lo hagan. Yo estoy sugiriendo a los diputados de la provincia de Duarte que tal vez pueden tomar el ejemplo. Comenzamos por lo que ganaron con el gobierno. Ok. Pero escúchame. Porque eso es opcionable. O sea, es opcionable. O sea, si usted quiere. No es que sea obligado. Es más que no ve en nada. Yo me conformo que gestionen cosas para la provincia. También. Porque tienen el gobierno para eso. Eso no te hace ni mejor diputado ni menos diputado tampoco. No me hagan con esa cotorra. A mí no me va a meter esa presión. ¿Qué gestionen? No, porque fulano dice que dona y este dona dice que es mejor diputado. ¿Qué gestionen? No, no, no. Eso no lo hace a nadie mejor diputado. Son unas franques que gestionen nuevas. Déjame seguir con los diputados, Jorge Luis. Tú tienes uno en preferido. Preguntando. Ya mencionamos a Olmedo, a Nicolás, a Jorge Luis, a Lupe y a Henry. Esos son los cinco, vea. Sí. Ya esos son los cinco. Yo pensé que era Midre que tú ibas a mencionar. No, porque... No, no, no. Vea. No, no. ¿Qué vamos a hacer con eso? No, no, no sé. Ahí no sé. No sé. No sé. Atención, Julio Vargas. Diputado. Omar Fernández. ¿Ah? Si él quiere, puede hacerlo. Farideh como senadora. ¿Puede? Puede, ¿eh? Farideh puede. Otro diputado que... Berti Jerónimo. Berti. Berti. Pues, si quiere. Pedro Botello. Pedro Botello. ¿Cómo se llama el que ganó en Santiago? No, Botello. No, Botello es de San Pedro. No, ajá. Ese fue de la de Senasa y eso. Pero el que ganó en Santiago, ¿cómo se llama? No, el goidito... Santiago no, de la Vega. Ah, Genao. No, Genao. Genao. Puede ser. El señor Estrella también de Santiago. Ya lo hizo. No, ya Eduardo, ya lo dijo. Ya lo dijo. Ya lo dijo. Farideh lo dijo. Hay un grupo de senadores y diputados que pueden. Y el de San Pedro. No puede. No, no está arrojado. ¿Puede? Digo yo. Esos son sugerencias. Que tiene que mantener el partido. El Luis es que va a meter la presión. Y el flaco y los muchachos de aquí le vi metiendo presión a los candidatos. Yo no. Ellos pueden si quieren. Si quieren. Eso no es de que es que es obligado. Atención, Nicolás. Sí. No, bro. Él si quiere. Si quiere. Y Nicolás es un hombre serio. Es más, yo no quiero que den nada. Y Nicolás es un hombre serio. Y Nicolás tiene hasta planes, muchos planes. Oye, no quiero que den nada. Solo que gestión.